Tengo una emoción terrible, loco. Vos sabés que tus lágrimas son las lágrimas de todos en Argentina. Y bueno, nada, queremos esta selección, la queremos por todo lo que significa, por estas lágrimas y por las lágrimas de todos ustedes. Así que gracias. No, gracias a ustedes. La verdad se siente el apoyo de todos. Se me vienen millones de cosas a la cabeza, pero... La verdad que estoy muy, muy agradecido, muy agradecido a la vida, a mis abuelos, que ya no están. ¿Te puedo dar un abrazo? Lo mejor, loco. Gracias, gracias. De corazón, toda la Argentina con ustedes.